Estás viendo APG. Saludo para todos nuestros televidentes APG Televisión, nuestro canal comunitario, nuevamente con todos ustedes en estos especiales, con nuestros presidentes de Juntas de Acción Comunal. Hablando sobre los temas de presupuestos participativos, un proyecto liderado por la Administración Municipal que beneficia a todas las Juntas de Acción Comunal, cumpliendo parámetros y requisitos para ellas. El saludo para todos nuestros amigos que nos siguen a través de redes sociales. Recuerden nuestro canal de YouTube y en Facebook, canal comunitario APG. Hoy le damos la bienvenida muy especial a uno de nuestros presidentes que también salió beneficiado en este proyecto y es precisamente John Gabriel Gómez, presidente del barrio Villas del Sauce. John, bienvenido a APG. Muchas gracias, Pati, por esta bienvenida. Un saludo muy especial a ti y a todos sus integrantes del canal APG y a todos los que nos siguen a través de este canal. Muchas gracias por darnos estos espacios donde podemos dar a conocer nuestros avances en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Bueno, y precisamente ya para iniciar este recuento en los especiales con nuestros presidentes de Juntas de Acción Comunal, primero vamos a una pequeña presentación. ¿Quién es John Gómez? Bueno, John Gómez es una persona que nació en la vereda San José, natalga chansipeño. Duré aproximadamente un promedio de 25, 26 años viviendo en la vereda San José. Gracias al doctor Andrés Díaz, cuando ejecutó su plan de vivienda Villas del Sauce, salí beneficiado con el proceso, dándole cumplimiento a toda la documentación y de ahí me radiqué en mi barrio Villas de los Sauce. Tengo dos hijos, vivo actualmente ahí ya hace casi 17 años que vamos a cumplir de nuestro barrio. siempre me ha gustado trabajar por la comunidad, empecé en San José como coordinador de deportes en la Junta de Acción Comunal y ahí he venido ascendiendo, he participado en bastantes juntas de acción comunal, inclusive acá en el canal comunitario también fui parte y ahí vamos avanzando. Ahorita hago parte como representante legal de la Junta de Acción Comunal de Villas por segunda vez, ya en años anteriores había sido, fui concejal de Gachanzipá, hago parte de la Junta del Acueducto de la vereda San José también, Asojuntas también hago parte, entonces ahí vamos trabajando y siempre trabajando en el bienestar de la comunidad y pensando en los avances de toda nuestra comunidad que es lo que necesitamos, avanzar en nuestro municipio. Bueno John, con esto que nos cuentas que llevas bastante tiempo siendo líder comunal que ha sido lo más fácil, lo más gratificante y obviamente pues lo que de pronto te ha hecho pensar en un momento, yo no quiero seguir en este ámbito comunal o en este ámbito de liderazgo. Bueno, han habido cosas duras y fáciles y de todo se encuentra uno en este ejercicio. Para comenzar pues hay partes que son muy difíciles a veces poder tratar es con la comunidad, a veces es duro poder lidiar la comunidad, pero cuando uno le mete ese empeño, ese corazón y logra convencer a las personas de seguir avanzando por su comunidad, de seguir avanzando como gran líder y sobre todo a nivel departamental también pensando en el futuro de nuestros hijos. De eso se sacan unos excelentes resultados porque cuando uno demuestra verdad, amor por lo que hace, por estas comunidades, pues logra uno buenos resultados y así mismo le va brindando uno la confianza a la gente para que la gente vuelva a retomar y vuelva a creer en el tema de acción comunal, que crea en uno y sobre todo mostrando los proyectos. Cosas fáciles es que gracias a Dios hemos logrado avanzar con nuestros proyectos, con lo que uno le promete a la comunidad cuando uno aspira a un cargo de estos, porque es con votos que uno logra llegar a estos cargos. Entonces, gracias a Dios hemos logrado avanzar con los proyectos, con lo que se prometió y así mismo la gente vuelve a tener la credibilidad. De todos los procesos hemos venido elaborando muchos proyectos donde a nivel departamental también ya nos dimos a conocer, últimamente hemos traído muchos proyectos de allá de Cundinamarca, la gobernación de Cundinamarca, gracias a grandes líderes que también nos acompañan, nos apoyan, porque realmente ven que uno trabaja realmente para el beneficio de una comunidad. Entonces, eso ha sido lo que hemos querido trabajar como líderes. ¿Cuál es la idea? Ir dejando nuevos líderes, por ejemplo, en este caso mi hija también ya está en el tema ahí como líder, ahorita ella es concejal de juventudes, entonces como que uno le va enseñando a sus hijos que hay que trabajar por una comunidad, que hay que servirle a la comunidad y eso es lo más fácil que pronto para mí me ha quedado y lo más satisfactorio que de pronto dejar buena huella y buenos líderes a futuro. Claro que sí, es muy importante esto que nos dice nuestro presidente, porque desafortunadamente vemos hoy en día muchos jóvenes, incluso muchas personas adultas, que sienten cierto desinterés y que como que no les importa la cosa de la comunidad, como que las juntas de acción comunal, si eligen allá, pues ellos verán si están representados bien o mal, pues no se meten, digamos, como en el papel de que hay que luchar por una comunidad, no solo los directivos, sino pues todos en general. Y hablando precisamente de estos proyectos que lidera en esta ocasión la Administración Municipal Presupuestos Participativos, ¿cuáles son los parámetros, John, que deben cumplir las juntas de acción comunal y los requisitos, pues para que en este caso salgan beneficiados como lo fue Villas del Sauce? Bueno, lo primero, pues agradecerle a la señora alcaldesa por estas oportunidades que abrió, es la primera administración que abre estas convocatorias y que realmente nos brinda la confianza a todos los presidentes para nosotros mismos ejecutar proyectos, que yo creo que ahí es donde está la importancia para hacer rendir mal los recursos, porque cuando uno ejecuta directamente, rinden mal los recursos y puede avanzar uno en las obras. Entonces, agradecerle a la doctora Karen Mirena León Aroca por habernos abierto estos espacios y que sobre todo le podemos demostrar a la comunidad que podemos avanzar. En segundo tema, pues la organización. Yo creo que uno como junta, lo primero que debe tener organizado son sus documentos, toda su documentación al día, estar registrado en todas las entidades como lo manda la ley y que realmente con mi equipo de trabajo hemos sido muy juiciosos con esa documentación, tenemos todos nuestros documentos en regla y eso nos ha servido para podernos presentar en los proyectos. Yo, este es el segundo proyecto que es algo beneficiado por parte de la administración, gracias a todo el trabajo que hemos hecho con la comunidad, con mi equipo de trabajo de la junta que les envío un saludo, porque hemos logrado tener toda la documentación. De ahí saclen las convocatorias, cumplimos con los parámetros que la administración solicita, que es la documentación, mostrar el proyecto que uno quiere y que realmente es necesario y que va a beneficiar a toda la comunidad. De ahí sacar el video para que nos ayuden a conseguir el like, para el puntaje y realmente hemos sido muy juiciosos y podemos presentarnos a estos proyectos con gran confianza y con gran convicción porque los hemos ejecutado a la altura y sobre todo con el compromiso para beneficiar más que toda la comunidad. Entonces realmente eso es lo que nos ha ayudado en Villas de los Aucis, el tener la documentación, en ser muy juiciosos, en cumplir con las fechas, las fechas establecidas, darle cumplimiento a las obras y todo ese tema y sobre todo el apoyo de la comunidad al darnos un like porque sabemos que es un beneficio para toda la comunidad y sus alrededores de Villas de los Aucis. Claro que sí, todos estos procesos son trabajo en equipo, no solamente presupuestos participativos sino también como nos decían los mismos proyectos que dispone la Gobernación de Cundinamarca, también para las Juntas de Acción Comunal que son básicamente casi los mismos requisitos pero si no tenemos el apoyo de nuestra comunidad como directivos de Juntas de Acción Comunal pues difícilmente se podrán lograr estos beneficios para todos. Y hablando precisamente de proyectos, ¿qué proyecto presentamos en esta ocasión para los presupuestos participativos, John? Bueno, el proyecto que presentamos es muy beneficioso para nuestra comunidad que veníamos luchándolo desde muchos años y que de hecho en la ejecución de nuestro proyecto plan de vivienda estaba pero lamentablemente no fue ejecutado pues nunca supimos el motivo. Es un chur de basura que realmente eso da beneficio a toda la comunidad porque para bien de la comunidad y del municipio sabemos que a mucha gente realmente nos falta la cultura ciudadana en el manejo de las basuras, en el tema de reciclaje. Entonces nosotros siempre pensamos en ese tema del chur de basura. Lo ampliamos porque inicialmente habíamos pensado solo el chur pero después nos pusimos a pensar en el tema también que se está promoviendo, el tema del reciclaje. Entonces, gracias a nuestro vicepresidente que es ingeniero, nos ayudó a elaborar los planos y logramos hacer un plano del chur de basura en dos compartimientos. Uno que es de residuos sólidos y otro de reciclaje pues para promover también el reciclaje en nuestro barrio y a nivel Gachanzipá. Entonces, esto va a beneficiar bastante a la comunidad porque se le va a poder dar un buen manejo al tema del reciclaje, al tema de la recolección de basura y así mismo pensando en las personas que realmente nos apoyan, esas personas que siempre salen a trabajar, a recoger las basuras, que mucha gente no piensa en ellos. Nosotros sí veníamos pensando en la situación de ellos y esto nos va a favorecer tanto como a ellos como a nosotros. La otra parte es el encerramiento, una parte de encerramiento con malla pues para apoyar nuestro tema de seguridad porque realmente para nadie no es un secreto que estamos sufriendo ahorita bastante de tema de inseguridad y pues realmente por nuestro barrio cogieron varios ingresos, salidas, en el cual pues el barrio cuenta solo con un ingreso peatonal y uno vehicular. Realmente a nuestros alrededores, al comienzo de nuestro barrio se hizo un cerca o encerca viva pues precisamente para evitar el paso de gente extraña, personas que no son del municipio y resultan rondando por nuestro barrio y lamentablemente algunos vecinos nos rompieron las matas, las mismas personas que quieren pasar rompen las maticas y no fue posible sostener la cerca viva. Entonces la otra parte de los recursos vamos a ser parte del encerramiento y así ayudar al tema de seguridad tanto como para la policía, para el municipio y para nosotros los habitantes para poder tener tranquilidad que no van a seguir pasando personas extrañas, con animales, con muchas cosas que pasan. Entonces ese es un proyecto que lo proyectamos cuando quisimos ser presidentes de Junta con mi equipo de trabajo y gracias a Dios hoy ya es un hecho que se está ejecutando y le podemos estar cumpliendo a la comunidad y dándole tranquilidad que es lo que necesita la comunidad del barrio Villa del Saucio. Bueno John, ¿cuál será el tiempo de ejecución de este proyecto y en qué lugares específicos estará ubicado este CHUT y obviamente pues el encerramiento del cual nos habla? Bueno, la ejecución pues la administración nos da dos meses y como te digo, que gracias al avance que hemos tenido a lo juicioso que hemos sido nosotros, ya vamos avanzando nosotros en este momento yo creo que llevamos casi un 30% ya de avance el convenio lo firmamos el 23, al siguiente, eso fue un viernes al siguiente lunes ya estábamos en obra, ya porque nosotros la ansia de ejecutar nuestro CHUT de basura para el beneficio de la comunidad era grande, yo llevamos un avance yo creo que un 30% más o menos de la obra yo creo que afortunadamente por ahí en un mes estamos entregando ya la obra el CHUT queda en toda la entrada principal de vehicular que según rezan los planos del barrio, ahí estaba diseñado el CHUT entonces ahí mismo queda, que es ahorita donde se le está dando el manejo de las basuras, pues con los CHUT que la alcaldesa entregó que son los móviles, ahí tenemos dos, entonces pues vamos a cambiarlos que quedarían la entrada de vehicular el encerramiento vamos a empezar por el frente de ingreso vehicular y posteriormente terminaríamos con el encerramiento y nuevamente la siembra de la cerca viva porque ya vamos a tener como proteger nuestras matas lo que es colindando con las Mercedes, con el barrio Mercedes llamaríamos sector la pista de patinaje que ahí pues se observa que nuestro barrio tiene sus sectores peatonales sus pasos peatonales, entonces eso es lo que queremos que se respete y darle un buen manejo a todo el manejo de movilidad de caminata de nuestra gente que pueda caminar tranquilamente y sobre todo que va a beneficiar también a las Mercedes porque hemos dialogado con nuestra presidenta de las Mercedes y ambos hemos estado de acuerdo en hacer ese encerramiento y que vamos a rescatar nuestras maticas de la cerca viva Bueno, ahí está para todos nuestros televidentes APG un nuevo proyecto, un nuevo presidente de Junta de Acción Comunal presentándole no solo a la comunidad del barrio Villas del Sauce sino también a todo Cachanzipa estos proyectos que lidera la administración municipal en este cuatrenio y que por lo cual han sido beneficiadas muchas juntas de acción comunal que irán pasando poco a poco en estos especiales para que ustedes conozcan estos proyectos para que ustedes conozcan muchas veces también a los directivos que hacen parte de la Junta de Acción Comunal de cada uno de los barrios y las veredas obviamente seguirlos invitando a todos ustedes para que sigan nuestra programación para que sigan estos especiales agradecerle a todos los que están conectados en nuestro canal APG en nuestras redes sociales Facebook y Youtube y por supuesto a nuestro presidente ya para ir finalizando, ir cerrando cuál sería el mensaje para sus compañeros comunales para todos los que hacen parte de las juntas directivas y por supuesto también a las comunidades Bueno, a todos mis compañeros de juntas de acción comunal mandarles un saludo, un abrazo muy afectuoso que gracias en este mandato de las 16 juntas hemos hecho un gran equipo realmente vemos el compromiso de todos los presidentes de junta cómo han querido trabajar y que realmente casi todos ya todos puedo estar diciendo todos los presidentes ya hemos salido beneficiados de estos proyectos ya 16 juntas creo que faltaría como una junta que no ha podido legalizar documentos pero ya 15 juntas han salido beneficiados de estos proyectos participativos mandarles ese mensaje de agradecimiento y realmente de compromiso con sus comunidades y que sigamos así de parte mía como presidente y parte de Asojuntas también los invito que sigamos con ese fervor trabajando por nuestras comunidades yo creo que este equipo de juntas que estamos hemos compactado mucho hemos sido muy unidos que eso es lo más importante a mi comunidad pues decirle que espero que se sientan muy satisfechos con este trabajo que hemos realizado yo creo que todos nuestros proyectos que presentamos ya hemos ejecutado en menos de dos años de mandato que llevamos hemos ejecutado ya el 90% de lo que prometimos para los cuatro años entonces gracias a los grandes líderes que hemos tenido a nivel departamental a nivel municipal que nos han dado la mano y que yo creo que mucha gente ha visto el cambio en el barrio Villa de los Auces y mientras mi Dios me lo permita siempre estaré ahí para el beneficio apoyar y seguir trabajando que es lo que me gusta por una comunidad me siento contento hoy porque realmente llevar un 90% lo que habíamos prometido para cuatro años es un gran avance y todo esto agradecerle a todos a la alcaldesa a Paula Paima que ha estado muy pendiente ahí de nosotros como comunales y a muchos líderes muchos líderes que nos han dado la manito con proyectos para Villa de los Auces y todo nuestro municipio invitar a todos mis compañeros presidentes enviarles un abrazo desde acá que sigamos con este fervor que vamos súper bien y que realmente las comunidades serán las que nos pueden calificar a nosotros más adelante y que vamos a seguir dejando huella claro que sí y aún faltan dos años dos años y un poquito más algún líder me decía ahora inventarse cosas nuevas para seguir trabajando por el barrio no puede parar ahí porque si ya ejecutó lo que había prometido pues toca seguir trabajando y mirar a ver qué más se puede hacer pero tenemos buen proyecto a mi equipo de trabajo la junta de acción comunal realmente gracias porque tengo buenos líderes ahí que me han apoyado nuestra tesorera secretaria vicepresidente los fiscales también a todo ese equipo al comité de deportes ahorita en los juegos comunales todo eso ha sido muy muy grande ese equipo y realmente me he sentido muy bien respaldado y por eso yo creo que hoy la felicidad que me invade es grande porque gracias a Dios hemos hecho muchas cosas y lo seguiremos haciendo y esto también patrocinando y apoyando a nuevos líderes porque detrás mío venimos patrocinando nuevos líderes porque aquí mañana va a llegar el momento que pronto uno oiga ya no más ya cumplí mi ciclo y hay que abrir nuevas puertas y ir buscando líderes jóvenes que la juventud es la que hoy en día tiene que ponerse las pilas el sentido pertenencia es muy importante el sentido pertenencia tanto como por su sector por su barrio su vereda y sobre todo por el municipio entonces un saludo también a todos los jóvenes invitarlos que se unan a buscar nuevos líderes que nosotros de alguna forma les estaremos dando algunos pines para que realmente estos jóvenes de hoy en día sean nuestros próximos mandatarios que den juntas de acción comunal y en muchas cosas más y que puedan ser nuestros grandes líderes de aquí en mañana claro que sí eso es lo más importante recuerden que el trabajo es en equipo y por supuesto no solo podemos decir no yo solo cumplo con vivir en este barrio o en esta vereda no señores hay que aportar también un granito de arena para el beneficio de todos gracias a nuestros televidentes de APG Televisión nuestro canal comunitario en el canal 8 sigan viendo estos especiales a nuestro presidente muchísimas gracias John y pues bueno por aquí te esperamos nuevamente para que nos sigas contando todos estos procesos todos estos estas buenas noticias para la comunidad a ti Pati por invitarme al canal a todos los integrantes del canal los que están ahí al frente del canal por llevar estos mensajes y sobre todo abrirnos estos espacios porque como tú lo decías en algún momento muchas veces a veces no saben ni quiénes son los presidentes ni qué hacemos nosotros por una comunidad entonces gracias al canal a todo el equipo de trabajo por darnos estos espacios que son muy importantes para nosotros poder así mostrar nuestras grandes gestiones y lo que hemos venido avanzando en nuestros sectores entonces gracias a ti Pati y a todo su equipo de trabajo por darnos esta gran oportunidad para darnos a conocer a nivel gachanzipada y en muchas partes que pueden estar viendo el canal y ahí estaremos siempre para cuando nos den la invitación prestos a estar aquí pendientes y mil gracias y un mensaje para todos los gachanzipeños que podemos seguir trabajando por nuestro municipio por nuestros sectores y que no fallezcan que esto mi Dios recompensa más adelante todo esto que uno hace por su comunidad y sobre todo la satisfacción que a uno le queda como líder claro que sí gracias a nuestros televidentes por estar conectados con APG Televisión ya nos veremos en un próximo programa estás viendo APG